Bueno, hoy no voy a hacer un vídeo de una reseña ni os voy a enseñar un artbook ni nada. Hoy quiero hablar un poco sobre un tema que me ha llamado mucha atención, que he estado viendo en redes, sobre todo creo que era en TikTok y sobre todo porque me ha sacado de mis casillas, no me ha gustado. No me suelo meter en temas de polémicas, no me gusta meterme en temas polémicos porque yo voy siempre muy a mi bola, me gustan mis cosas y no me gusta meterme con otro tipo de polémicas. Pero en este caso no me ha gustado nada una cosa que se ha estado diciendo. Se han estado hablando de libros basura. Libros basura, como diferenciando entre lo que es un buen libro y lo que es un mal libro, según como esté escrito o según lo que signifique o no sé, no sé qué motivaciones tiene la gente cuando habla de libros basura o cuando habla de mala literatura. Yo puedo entender que haya un libro que no te gusta y puedo entender que haya un libro que te gusta, que haya un libro que te emocione, que haya un libro que ni fu ni fa, eso yo lo puedo entender. Pero no puedo entender la gente que se dedica a plantear si un libro o es malo, según sus propios criterios, que siempre son muy subjetivos, y entonces decirle a otras personas lo que tiene y lo que no tiene que leer. Y eso a mí me molesta mucho. Sobre todo porque con ese tipo de actitud lo que consiguen es que, por ejemplo, los niños, cuando te encuentras personas así, hayan niños que no quieran leer, porque muchas veces les obligan a leer libros que no están ni acordes a su verdad o sobre todo no son acordes a sus gustos. Porque bienvenidos, todo el mundo no tenemos el mismo gusto, todo el mundo no nos gustan los mismos tipos de libros, ni las mismas temáticas, ni los mismos personajes, ni nada. No se trata de si está bien o mal escrito, sigo pensando que es algo subjetivo. A mí me encantan libros como Galas de Hierro y me gusta también, me ha gustado 50 sombras de Grey. Me pueden gustar otros libros más sesudos, que imagino que este tipo de personas pueden considerar buena literatura, pero eso me parece a mí ridículo. Me parece ridículo y ya desde pequeña me parecía ridículo. Yo siempre he sido una voraz lectora, me encantaba leer desde pequeña. En mi casa me han dejado leer libros, cómics y de todo. Yo no tenía ningún tipo de cortapisa a la hora de leer. Y por eso yo creo que también he ido aprendiendo qué gustos tengo, que me gusta, que me gusta menos. Por lo tanto, para mí nunca hay un libro basura o un libro que sea malo. Hay un libro que no me gusta. Y yo creo que la gente debería aprender a decir ese tipo de cosas, que hay cosas que no le gustan. No intentar proyectar sus propios gustos en otras personas. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, yo tenía alguna amiga que sus padres no le dejaban leer cómics, porque decían que no era bueno leer cómics, que si quería leer algo, que leyera libros. Si tu hijo o hija quiere leer cómics, y por ahí está empezando a leer, dejarle leer cómics. Los cómics que a ellos le gusten. Es lo mismo que la literatura. Ahora hay un boom de literatura fantástica, maravilloso. Si hay gente joven que se está dedicando o se está adentrando en el mundo de lectura con ese tipo de libros, me parece maravilloso y sensacional. Y yo creo que eso se debería animar. Y no deberían aparecer ese tipo de discursos, que lo único que hacen es intentar enfocar a que jóvenes lectores se vayan a libros que a lo mejor a ellos no les gustan. Porque eso lo único que provoca es que dejen de leer. Y eso es lo que me gustaría, es lo que os quería contar. Sobre todo lo que os digo a nivel personal, porque a mí me llama mucho la atención de pequeña tener amigas que no podían leer cómics. Yo desde pequeña he coleccionado cómics, también me gustaba leer, y yo he leído novelas de todo tipo. Entonces, ver cómo ellas no les dejaban sus padres leer cómics, y llega un momento que te están apretando tanto a leer cierto tipo de literatura, que llega un momento que no quieres leer. Porque habrá quien tiene suerte y ese tipo de literatura que les dejan leer les guste. Pero habrán otros que no. Entonces, yo creo que es mejor dejar a la juventud, o incluso a los adultos, a todo el mundo, que decida qué quieren leer, a que tú les digas qué es bueno y qué es malo leer. Y también os lo comento porque me hace mucha gracia, por ejemplo, la novela romántica. A mí me gusta la novela romántica. Novela romántica de todo tipo. A mí me gusta leer muchos tipos de libros. Y también se habla muchas veces que es literatura de bajo nivel, que es mala literatura. ¿Mala literatura? ¿Qué es mala literatura? ¿Que no te gusta? ¿O que nunca has leído un libro de ellos y estás metiéndote con ese libro sin haberlo leído? Primero léelo y luego hablas. Pero sobre todo siempre desde tu punto de vista que te pueda o no gustar un libro. Por lo tanto, yo nunca os voy a decir qué es buena ni qué es mala literatura. Nunca os voy a decir qué es un libro basura o qué no es un libro basura. Yo os voy a decir lo que me gusta, lo que no me gusta. Y mis recomendaciones siempre van a ser desde mi punto de vista, o sea, desde mis gustos. Y si os gusta bien, y si no, también. Y si me queréis dar vuestra opinión, perfecto. Y nada, muchas gracias por escucharme y me gustaría ver vuestros comentarios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!